Sirven las dos técnicas para abordar las emociones a mí me gusta el cambio fisiológico cuando es algo muy intenso y necesito que la persona entre en nuestro estado de conciencia y después aplico el cambio de pensamiento para cambiar las emociones pero personas que por ejemplo quieren salir de la ira y lo único que hacen es ir a entrenar king boxing o taebo o boxeo se dan cuenta que tienen la después generan el hábito la necesidad de ir a descargar con el movimiento físico digo pucha porque no cambia las creencias y después el ejercicio físico lo usas como una alternativa o como una elección o por ejemplo en alcohólicos anónimos que las personas tienen que ir alcohólicos anónimos durante 26 años para que ir alcohólicos anónimos durante 26 años si podés cambiar la creencia que te produce el deseo que desborda tu conciencia y no podés controlarte en el consumo lo que hacen ahí es un paliativo y los paliativos van bien justamente para eso para ser paliativos pero no para producir un cambio interno es como nuestra medicina una persona que solamente se aplica la medicina convencional cura el síntoma pero al año de vuelta tiene el mismo síntoma incluso hay casos de gente que le han trasplantado los riñones y el riñón trasplantado vuelve a ser el mismo síntoma del riñón anterior saben eso verdad por qué es esto no porque no cambio las creencias sigue reaccionando de la misma forma o mucha gente cree que las enfermedades son hereditarias ella tiene cáncer de mama la madre tuvo cáncer de mama y la abuela murió de cáncer de mama el médico que dice y bueno vieja esto es hereditario no lo que se hereda es el comportamiento emocional y las creencias no se heredan genes miren que la biología va a decir bueno esta camada de mujeres la vamos a hacer chotas no la biología no te quiere joder la vida no te quiere cagar es que estás heredando el mismo comportamiento mental y emocional que tu mamá y que tu abuela por lo tanto reproduces el mismo síntoma tan simple como eso entonces qué es lo que hay que corregir la forma de pensar o cuando tenemos enfermedades crónicas qué es lo que hay que corregir la forma de pensar esta esta diapositiva la pongo en los cursos y digo ay pablo qué redundante que sos pero les aseguro que la tengo que poner cada tres diapositivas porque yo después les pregunto cuáles son las emociones y no me la saben decir incluso en el último los que están en el diplomado online se deben acordar de la última clase que hicimos online que fue el programa de radio que el programa de radio fue un éxito rotundo y va a continuar este año porque nos divertimos mucho vamos a traer casos así para descodificar y les pregunto al desgraciado de lautaro que está editando me todo el día y a mí que medita todo el día cuáles son las emociones y no las saben y no las saben es increíble entonces ustedes las tienen que saber sí pero así las tienen que saber cuáles son las emociones miedo coraje tristeza alegría paz en el camino del inconsciente encontramos tristeza coraje y miedo y en la re impronta tenemos que llegar a la paz y a la alegría el amor es un estado de conciencia como se denominan las emociones envío descodificación sí envío descodificación las emociones se dividen en emoción social en emoción oculta las emociones sociales son aquellas que nos enseñaron nosotros aprendimos que tenemos permiso para expresar voy a generalizar si un hombre en argentina y acá en méxico creo que es muy similar tiene permiso para expresar su ira pero no para expresar su miedo coinciden conmigo los hombres somos educados para ocultar el miedo peleate que me decía mi papá bueno defendente agarrate a los golpes pero no muestres miedo o tristeza las mujeres por ejemplo son más entrenadas para estar tristes que para expresar su ira una mujer que expresa su ira en mi cultura es una loca no tienen enojada solamente entonces las mujeres aprenden a reprimir la ira los hombres aprendimos aprendimos a reprimir el miedo y la tristeza y eso queda todo congeladito en nuestro sistema y después no tenemos la más puta idea porque estamos viviendo como unos locos la biodescodificación busca que tomes conciencia de tu café moca blanco y lo traigas deja de tomar tu chai y tomes conciencia de la emoción social para llegar a la emoción oculta si yo tengo una persona en situación de riesgo de muerte va a haber una emoción social no ahí van directo a emoción tráemelo tráemelo a emoción oculta una persona que está nadando tiene un calambre en el medio del mar salvé un hombre en punta cana salvé un hombre se está abogando increíble cómo está abogando en el caribe íbamos en una lanchita y de repente yo empiezo a ver un hombre ahí que estaba ahí por la mitad digo que raro que haya que esté ahí no había tres marineros se iban a una lancha tres marinero nadie lo había visto y yo de repente digo che me parece que ese hombre no está nadando y les empiezo a gritar y ahí lo ven y sí parece que salió a andar en kayak sin chaleco se le fue el kayak porque el kayak no estaba y se estaba se está abogando entonces ese hombre cuando va el camino a la biodescodificación se creen que va a haber emoción social ni en pedo derecho miedo a la muerte me explico pero muchas situaciones sí en el 90% de las situaciones una emoción social tengo ganas de matar pero no corresponde matar entonces me trago la ira y expreso mi tristeza me quedo congelado tengo ganas de huir de esta relación pero expreso la ira ahora sí expreso la ira porque prefiero que vos cambies antes de destruir esta familia pero gracias a la emoción social nosotros podemos llegar a la emoción oculta entonces ahí repetimos lo mismo pero que esto me lo hacen la consultoría me lo preguntan 100 100 preguntas de este tema la emoción oculta puede ser tristeza sí la emoción social puede ser tristeza sí claro la emoción social puede ser ira sí claro la emoción oculta puede ser ira sí todas las emociones pueden ser sociales ocultas pero pero la práctica me dice que al final la emoción oculta es miedo puedo tener emoción social tristeza y después tener emoción oculta ira y miedo sí nunca se conformen como emoción oculta tristeza o ira indaguen y van a ver que van a encontrar miedo ¿por qué? porque o es amor o es miedo si está trayendo un conflicto es porque no está amando el que está amando no tiene conflictos ¿me siguen? esto grábenlo por favor ya para su propia biodescodificación y para biodescodificar a los demás siempre tengo que llegar a la emoción oculta del miedo miedo a algo a la supervivencia a la soledad a morirme a que no me quieran así como la bronca siempre es una proyección contra alguien y cuando estén biodescodificando y el consultante les diga bronca no la pasen de largo ¿contra quién? contra todos no 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 contra uno en específico siempre contra uno en específico puede tener bronca contra mucho pero siempre hay uno con el cual se ensaña la mente preguntas con esto decís que biológicamente podemos modificar una ira haciendo una actividad física a través de la fisiología puedo producir un cambio emocional correcto sí hablaste de la ira específicamente cómo podría yo biológicamente fisiológicamente cambiar la tristeza mismo estoy paralizada no les pasa que están triste y van a entrenar y después tienen más endorfinas y tienen otro estado anímico o el miedo lo mismo todo se cura con el entrenamiento no estoy diciendo que se cure no bueno pero para el que estoy diciendo que puedo transformar mi estado emocional a través del cambio fisiológico sí hace de cuenta que es irónico un depresivo que tenga ganas de salir de ese estado para ir a cambiar es irónico pero conozco muchos depresivos que a la mañana salen a caminar vuelven a su casa se toman el cafecito y tienen diez minutos dos de alegría pero ya te lo digo solamente con el cambio fisiológico no vamos a producir un cambio en su estado emocional general porque la depresión que es la depresión es que yo tengo un conflicto enfrente que quiero cambiar pero no encuentro cómo entonces el sistema se deprime para que yo encuentre un nuevo punto de vista a él por ejemplo se me muere un ser querido y yo quiero que no se muera el ser querido se murió mierda o sea jesucito te los revivías ahí baba te los revivía pero nosotros nada viste los hombres a veces revivimos una parte de nuestro cuerpo y es como un milagro eso es un milagro si o no ya es un montón pero revivir todo el cuerpo miércoles que hay que laburar para eso entonces como yo quiero que la persona esa reviva y no sé cómo mierda hacer para que reviva la biología dice a ver deprimite qué es deprimirse bajar la intensidad encontrar un nuevo punto de vista entendé por qué querés que se reviva pensá meditá volvete reflexivo y cuando la persona encuentra el punto de vista de la aceptación por ejemplo que comprende que tenía la expectativa de que esa persona la llene la haga feliz la depresión automáticamente se va